Esta es una cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. En la instalación del Comité Municipal de Prevención de Accidentes, representantes de los tres niveles de gobierno acordaron vingular esfuerzos para incidir en la conciencia de la población para revertir las elevadas estadísticas de defunciones causadas por accidentes de tránsito. 55 decesos diarios, cifra superior a la causa de muerte por enfermedades irreversibles como el cáncer y el VIH, la tercera causa de muerte en Baja California Sur, que coloca a la entidad en cuarta posición sobre la media nacional. En la instalación que se llevó a cabo con representantes del IMSS, Issste, Cruz Roja, Secretaría de Educación, Instituciones Educativas, Cabildo, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el director general del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, Arturo García, manifestó que cualquier estrategia que se aplique dará resultados. El director hizo entrega de un equipo de alcoholímetro, el cual ya está en funciones por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. La Paz inició la etapa de diagnóstico para ingresar al Programa de Ciudad Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual la reconocida institución mundial financiará aspectos contemplados en su programa como desarrollo, agua, adaptación al cambio climático, transporte, entre otros. El diagnóstico es desarrollado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con el apoyo de Niparajá y bajo el financiamiento de las fundaciones Sam Walton, del Corporativo Walmart y de la Fundación FEMSA. El director del Banco Interamericano de Desarrollo en México, José Ellis, manifestó el respaldo del BID para impulsar a la paz en este ambicioso proyecto. El plan es en este momento estas cuatro ciudades, ahora este próximo año pensamos expandirlo a 40 ciudades, México no tiene ninguna ciudad todavía, nosotros en este momento con las limitaciones que teníamos de fondeo nos permitían además hacer estas cuatro, sin embargo ha habido iniciativas de la Fundación Walmart y de la Fundación FEMSA para ellos iniciar la fase de diagnóstico con la cual el banco podría comprometerse y tener los equipos acá comenzando. En México, solo La Paz y Mérida fueron admitidas por el BID y en El Mundo, solo son cinco ciudades en Perú, Trinidad y Tobago, Argentina y Brasil. El Ayuntamiento de La Paz informa a la ciudadanía que en el caso del conflicto en torno al letigio de tierras en la delegación de San Juan de los Planes, se ha atendido a ambas partes tanto de manera directa como a través de varias reuniones y mesas de trabajo en conjunto con el gobierno del Estado. El gobierno municipal es respetuoso de la dictaminación de la autoridad competente, en este caso los tribunales y reitera su disposición para coadyuvar a la paz y armonía del Estado. Y esto realmente es un problema entre particulares, para que quede muy claro porque luego este tipo de cosas generan versiones diversas, pero es un problema entre particulares que ellos tendrán que seguir litigando. Para nosotros como municipio lo que cuenta es la orden judicial, la información que se tiene de quien por lo menos hasta ahorita ante la ley son los supuestos dueños. Cualquier trámite y circunstancia que ellos hagan ante aquí es válida por esta circunstancia. Sin embargo tampoco nos gustaría que nuestra gente fuera dañada, es un asunto muy añejo, muy complejo, que viene de muchos años y que tendrá que seguir su cauce en los tribunales. Este jueves 10 de noviembre a partir de las 19 horas, el 14º Ayuntamiento de La Paz a través del Instituto Municipal de la Mujer, la Subdirección de Turismo y la Dirección de Cultura llevará a cabo Noches de Plenilunio, en la Glorieta de la Sirena y el Delfín, en las calles Álvaro Obregón y Avenida Ignacio Allende, en donde además de programa artístico se dispondrá de telescopios para la observación de la luna llena. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.